Vamos a probar estas GS500. Este modelo se lanzó en el 2002 hasta el 2008. Viene con el escape, con la salida un pelín mayor que la anterior, que es la versión del 98. Y es una moto que la tenían guardada con muy poquitos kilómetros y bueno, con el tema de etiquetas y tal, pues la moto la ha entregado. El motor lo vamos a probar, a ver qué tal suena. El motor la verdad es que arranca perfectamente y el sonido es muy bueno. Tiene muy pocos kilómetros, además es que no ha tenido caídas ni nada porque el escape está sin un solo rasguño, sin mojón. Los discos de freno están que no tienen rebaba, nada. Esta moto está muy, muy, muy poco usada. Este es un motor perfecto para montarlo en tu GS500 y seguir utilizando tu moto a tope. Esto es una moto que va muy bien con cuidándola, manteniendo sus revisiones periódicas y sus cambios. Te damos los dos años de garantía junto con un libro de mantenimiento. Así la puedes llevar al día. Vamos a acelerarla un poquito. La moto acelera muy bien. La vamos a subir al banco y vamos a hacer el resto de pruebas en el banco. Para saber la compresión, para ver qué tal funciona el regulador, la carga, el ticat y todos esos recambios que te vienen genial para montarlos en tu moto. Este parito también, un parito redondo que está perfecto el bisel y estos carburadores también están muy, muy, muy bien. Venga, pues la subimos al banco y te aportamos más datos. Venga, pues la subimos al banco y te aportamos más datos.